Y nos vamos a comer Sarandonda Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Y ahora como no tengo Me dicen Tomatama Y nos vamos a comer Sarandonda En el alto del puerto Sarandonda Un llame con bacalao Sarandonda Que mañana es tu Sarandonda Ay, chiviriquichía Sarandonda Eh, 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 ah Sarandonda Eh, 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 ah Sarandonda Eh, 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 ah Sarandonda Yo no como la cintilla Porque tiene cuatro dientes Yo no como la cintilla Porque tiene cuatro dientes Y después dice la gente Que yo como jodería Y nos vamos a comer Sarandonda En el alto del puerto Sarandonda Un llame con bacalao Sarandonda Que mañana es tu Sarandonda Ay, chiviriquichía Sarandonda Eh, 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 ah Sarandonda Eh, eh, ah Sarandonda Eh, eh, ah Sarandonda ¡Vamos! 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 ¡El pulpo de Paisín! ¡Vamos! Música Y nos vamos a comer, en el alto del puerto, un llame con bacalao, que mañana es domingo, hay chiviriquichía. La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento. Y el hombre cuando la mira, se le abre el entendimiento y nos vamos a comer, en el alto del puerto, un llame con bacalao, que mañana es domingo, hay chiviriquichía. Música 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 Música